Luego de haber cabildeado con los diferentes sectores del comercio en Jalapa y de quienes comercian especialmente bolsas plásticas o material unicel, no se les impedirá su actividad, lo que sí se buscará es reducir el uso y consumo o entrega de parte de los comercios en general, explica Juan Carlos Olivo Escudero, director de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Que no puede darse la prohibición de manera inmediata porque pues estas conductas tienen que ser gradual, nosotros tenemos la tarea de ir promoviendo que esto se sustituya y en otros casos, por ejemplo en la Ciudad de México se dio un plazo bastante amplio hasta el 2021, en otras ciudades me parece Querétaro se dieron un año, hay otros municipios más pequeños que se dieron seis meses, etcétera, donde la transición puede ser a lo mejor más ágil y aquí hubo un diálogo muy muy fuerte, muy intenso, muy productivo entre los regidores y con algunos empresarios y con cámaras de comercio y de servicios de esta ciudad, donde pidieron que este plazo fuera de un año a partir de que entrar en vigor. Destacó que legalmente es vigente la prohibición, pero las sanciones serán aplicadas entre poco con más de 400 y hasta 40 mil pesos de acuerdo a la residencia y amonestaciones previas. El otro sentido de la modificación al reglamento es emitir una prohibición expresa, como se ha hecho ya en otras ciudades del país, para usar estos tres tipos de artefactos. La prohibición, que yo creo que es importante darle una lectura textual, es queda prohibido a establecimientos comerciales de servicios y de servicios promover e implementar la utilización de bolsas, empaques, popotes y demás objetos de plástico de un solo uso. Juan Carlos Olivo invitó a los jalapeños a que se sumen a este programa de reducción del consumo de plásticos y a la separación de residuos orgánicos. Luis Antonio Nortega, RTV, más noticias.